¡Suscríbete al canal! Y las encuestas que tenemos, hoy México ganó. Juntos logramos ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. Estoy convencido de que logramos quitarle la mayoría calificada a Morena. Ya no van a poder cambiar la constitución a contentillo, a capricho. Se va a tener que respetar el equilibrio, el contrapeso de poder. Y esto es muy importante para México. Ya no van a poder debilitar al INE ni lastimar a las instituciones autónomas. Hoy por eso yo lo que digo es ganó México y respecto de hace tres años, hoy Acción Nacional solo y en la coalición Va por México avanzamos y Morena retrocedió. Eso en cuanto a la elección de la Cámara de Diputados, que es fundamental para el futuro del país. ¿Qué hay de las elecciones de gobernador, Marco? Mira, como sabes, hasta este momento no todas las elecciones a gobernador han cerrado. Todavía hay, por el uso horario, hay lugares en donde se cierra según el horario del centro del país hasta las siete o bien hasta las ocho de la noche. Pero donde ya se ha cerrado, yo te puedo decir que ganamos contundentemente con un amplísimo margen en Querétaro y que la coalición Va por México va en contiendas cerradas, pero arriba en los estados de Tlaxcala, de San Luis Potosí, de Michoacán, de Campeche, Zacatecas y Colima. Y sobre los otros, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja Sur, Sinaloa, Nayarit, bueno, debemos esperar hasta que cierren las casillas para poder nosotros emitir una opinión. Pero también te puedo adelantar que estamos muy contentos de lo que se ve venir en estos estados. De los estados donde ya cerraron las casillas y ya se puede hablar de tendencias, ¿cuál es la tendencia que tienen ustedes hasta este momento, Marco? Una tendencia positiva para Acción Nacional en donde competimos solo, que es el caso de Querétaro, y una tendencia positiva para la coalición Va por México en estos estados a los que me he referido. San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, Tlaxcala, Zacatecas, Colima. Ahí vamos adelante. Sí, debo decírtelo, Alejandro, son contiendas cerradas. Hubo competencia fuerte. Funcionó la coalición Va por México y estuvimos, como lo dijimos, en contienda en todo el país. Y en estas contiendas cerradas, la buena noticia es que estamos arriba. De acuerdo. Marco, entonces, ¿habrá algún pronunciamiento conjunto de la coalición Va por México? Seguramente que sí. Vamos a tener una reunión más tarde. Los tres dirigentes nacionales, Alito Moreno, Jesús Zambrano y un servidor Marco Cortés, para hablar de todos los resultados, para juntar nuestras encuestas de salida, para estar muy pendientes del cómputo. Yo, si me permites, Alejandro, lo que quiero es hacer un llamado a todos nuestros representantes de casilla y representantes generales a que, a pesar de que haya ya culminado el proceso de votación, todavía no culmina la jornada. Es muy importante que se cuenten bien los votos de la gente, que se llenen bien las actas, para que entonces este proceso realmente culmine siendo histórico y de beneficio para México. Vamos a tener un gran resultado, Alejandro. Mira, ganamos León, Puebla, la ciudad de Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, Aguascalientes, Mérida, Veracruz, Manzanillo, Oaxaca, Bahía de Banderas, Guadalupe, Nuevo León, Ciudad Victoria, Cuernavaca, Playa del Carmen, muchos otros, los municipios más importantes del país, las capitales del país. Un buen resultado para México, amigo. Marco, no nos despedimos, estamos en comunicación permanente. Gracias. Por supuesto, un abrazo, Alejandro. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego, Marco Cortés, presidente del país.